Aquí está las aguas independientes, Méndez, Pizano, la regaló Ortiz, que el Ibar Mortiz gana, Rodríguez bien por el Uruguayo, un pas, la dieron fea, después lo van a amonestar. Ahora la pelota en poder de Tagliafico. Oh, tremendo, tremendo lo que la Pataglia dieron en el suelo, tremendo. La saca Muñoz, pelea Trelles, se equivoca Cuesta, hizo una de más Cuesta, después sale con Hidalguía, con categoría, arriesgó mucho, Cuesta la tiró, Pizano, rebotó Pizano, no volvía de los ahí, no, está habilitado, viene jugando Albertengo, la entrega para Pizano, atrás para Toledo, se rearma independiente a los 40 y fracción. Se puso de pie Rodríguez, que es un toro de Navarra, un toro de Pamplona, pasa Cristian, que es jugada de Cristian Rodríguez, giró para pegarle, Cristian afuera, llegó Pizano, como viene, coloca el centro por abajo, Albertengo. ¡Gol! 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 De Independiente, toda la jugada fue del Cebolla Rodríguez, quiso llorar a Arsenal, el pase de Pizano, y la empalada de Albertengo, para poner arriba al rojo y clasificarlo para la próxima ronda de Torreo Sudamericana. ¡Uno, Independiente, cero, Arsenal, lo hizo Albertengo! Y le habían pegado un minuto antes una patada alucinante, una jugada de gran jugador de fútbol además, porque cubre el cuerpo, con el cuerpo la pelota, va cambiando la dirección, no va, no ve un pase hacia adelante, entonces la compañía de Pizano de buen partido también, tal vez el mejor de Independiente, allí advierte que lo acompaña Pizano, se lleva la defensa para un lado, Pizano tiene un centro al corazón del área, y Albertengo que ingresó, toca el gol. Una grandísima jugada de Cebolla Rodríguez. Y ahora va Pizano, está para el segundo Independiente, esto lo chocó emocionalmente a Arsenal. Vera, otro que jugó bien Vera también, Diego, por lo menos ha peleado todo el partido. Pica a Vera, le queda a Toledo, 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 Vera, cruzó tirándola al córner. El jugador Varga, tiro de esquina para Independiente. Ya es otro mapa en ataque para Independiente, acá Pizano pretende el pase a Vera, lo interceptan por Arsenal y le queda a Toledo que gambetea, y ahí allí pudo quitarle directamente el gol, ya es la clasificación para Independiente. Ha ganado Independiente en Avellaneda, con el gol de Albertengo, una gran jugada del Cebolla Rodríguez, el pase de Pizano, gol de Albertengo. Independiente se clasificó, y la próxima semana va a jugar contra Olimpia de Paraguay. Independiente 1, Arsenal 0, bravo lo de Caruso, bravo lo de Arsenal que aguantó hasta los 41 y medio de la parte final, pero ganó el rojo 1 a 0. ¿Puedo? Sí. Ahí hablando con Albertengo, ¿qué le decías a Albertengo? No, no, sí, debía llevar la camiseta la otra vez, porque siempre estamos jugando con la camiseta cuando lo reporté y otras esas cosas, pero bueno. La verdad que bueno, encontró el gol Independiente, se le hizo muy difícil el partido a ellos, pero bueno, con qué poquito perdimos, la verdad que... Es la desgracia que tenemos, no podemos cambiar la suerte, es que nos lleguen una vez... ¿La diferencia de la jerarquía? Sí, puede ser, puede ser, nosotros tuvimos la misma jugada, yo te marqué dos jugadas iguales, y nosotros la metemos, y ellos sí la meten, y bueno, es el error que cometemos siempre, y bueno, o por ahí hasta donde puede llegar, esto es así, no, tampoco se le puede pedir mucho más, a veces pasa, ellos tienen jugadores muy grandes, muy buenos, con experiencia, como Cebolla, como cuando entró, pero creo que hicimos un lindo partido, es lástima que no nos alcanza, hacemos un lindo partido, pero no nos alcanza, ese es el problema que tenemos. Gracias. Chao, gracias a vos. Caruso Lombardi. Muy bien, Marcelito. Caruso Lombardi.